En particular y como científico, para mí es un curso muy atractivo, ¿no? Porque, como ha comentado el ministro hace poco, en la inauguración yo creo que la sociedad necesita de ese conocimiento científico, por ejemplo, para saber el alcance real de las noticias, por ejemplo, que se pueden producir en los medios de comunicación, o bueno, no ya noticias de medios de comunicación, cualquier comentario cuando uno va al médico, cuando uno va a un laboratorio, pero también a los científicos nos gusta que nuestros resultados vayan más allá de los papers científicos, que realmente son medios que suelen conocer solo en un ámbito muy reducido y, por tanto, para nosotros una gran satisfacción, bueno, que la sociedad conozca lo que se hace, por ejemplo, en los diferentes laboratorios de investigación o en las universidades. La buena divulgación científica y masiva, es decir, que los avances de la ciencia lleguen en sus justos términos a todos los estratos de la población, ayudarían y no solo a que hubiera una mejor cultura científica y más generalizada en nuestro país y en general, que siempre es positivo, sino también hay mucha gente que necesita disipar los temores que los avances científicos mal divulgados o no de manera completa generan en mucha gente. Muchos de los avances científicos que tenemos en la actualidad tienen que ver con la biomedicina, con todos los temas genéticos, de terapias, pero a la vez sabemos que esos mismos avances se pueden utilizar para cosas ante las que hay gente que no está preparada o que tiene problemas éticos o que no sabe exactamente, interpreta mal esa información. El curso tiene una doble vertiente, una de divulgación y comunicación científica, no es casual. La divulgación normalmente la hacen los científicos, la comunicación la hacen los comunicadores, los periodistas. Uno de los módulos del curso se va a desarrollar en las instalaciones de Canal Sur, Radio y Televisión y lo que se va a pretender es que los diferentes alumnos se pongan en el papel del comunicador e intenten transmitir una información científica en un minuto, porque a veces sé que tenéis ese rigor los periodistas. Cuando una persona, cuando un bloguero o un youtuber se pone frente a la pantalla o frente a su cámara, normalmente no tiene límite en el espacio-tiempo. Un comunicador sí que los tiene, entonces queremos tratar esa doble vertiente.